El recuerdo de ese adiós Y la hoja de tu frío, el valle mío, mi río, mi flor Y la hoja de tu frío, el valle mío, mi flor Y el marco me quise al cantar mi canción Y dame aunque a tus senos, me pico un bombo en mi corazón Yo leo que tu ser no se quita el amor de mi corazón A ti con tu miedo estaré A la cancha de mi ser Como en aquellos tiempos volver a estar No quiero no volver Si sentiré en el aire a lo más que vas A la cancha de mi ser A la cancha de mi ser Ya leo que tu ser no se quita un bombo en mi corazón Ya leo que tu ser no se quita un bombo en mi corazón Si tu quieras llegar Si cantaré en tu voz en una noche primavera Si cantaré en una noche primavera Ya leo que tu ser no se quita un bombo en mi ser